Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Efraín, happy birthday to you. Happy birthday to you, 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 Mírenlo tan grande, el pozo. No sé por dónde comérmelo hoy. Gracias a los compadres. You're welcome. Vamos a compartirlo entre todos. Soy madre hoy. Hoy estoy madre. Voy a compartir. Les voy a dar ya poquito. Ah, bueno. Gracias. No, pero no hay que los quitos aquí. Fresa, pero mi hijo. Ay, Dios. Uy, sonre la verdad. Les pusieron media nomás. Les irán poner una, una y una, ¿cierto? ¿Quieres pegar de mí? ¿Qué he comido? ¿Estás grabando? ¿Y cómo le damos a esto? Dos, cuatro, seis, siete. Y aquí para acá es para mí y aquí para allá es para siete. Son seis. Son seis. Son dos. Uno, dos, tres, uy, cuatro, cinco, seis, siete. Uy, siete. ¿No quieres tomar? No lo quieres, bueno. Yo tampoco. Yo me lo voy. No, yo lo voy igual. Yo lo voy igual. No, yo quiero no ir de aquí. Yo también quiero. ¿Así? ¿Este pedazo? No. ¿Muy bien es mucho? No, no es pequeño. La mitad para aquí, la mitad para ahí. ¿Será? Sí. No. ¿Cierto que no? Para usted solita, ¿sí o no? No. ¿Quién coge este? Papo aquí. Pongo aquí. La lengua aguada, ¿no? Ay, Dios mío. Claro, es que no haya recibido un bizcocho esos tan grandes, ¿no? Saca los frutos de este lado. ¿Más pequeño? Ay, así, mire, porque no, que no, que no sale una telita. Soy madre hoy, hoy soy madre. Aprovechen porque mañana no les doy más. Siento aquí. Esto no es sino cada año, que me llegan bizcochos estos. Bueno, a Kimberly le llega uno en cuatro días. En cuatro días toca un bonque grande porque es tío Fabio y... Entonces lo voy a dejar, el del suyo lo voy a dejar aquí aparte. Es un bonque grande porque son dos cumpleaños. Se lo voy a dejar de una vez aquí quietico. ¿Qué tío? Te tengo que quitar la fruta. Ay, sí, espérenme, quito la fruta. Espérate, ya te lo doy. Oye, tiene un con, un con que así y después otro con chiquita. Es martes. Ahora le damos la vuelta al bizcocho para que quede mejor. ¿Cuándo es? Hoy es martes. No, el cumpleaños. Martes. Ay, martes, qué manera. ¿A qué horas? ¿A qué horas? Sí, a las cinco de la mañana. ¿Madrugada? Sí, una hora para madrugada. ¿Duebles mucho? No, Brian, pero yo no. ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? Menos que Kimberly. Sí, Brian duerme poco. ¿Cuántos van a tu aves? Siete, ocho. Ah, pero ahora te... ¿Pero cuánto es lo mínimo? ¿Uno? No, tampoco. ¿Como seis, siete? No, porque las cosas se acostaron a las dos y se levantaron a las cinco. Dos, tres, cuatro, cinco, tres horas. Oh, ese día fue... ¿Pero después tienes sueño? Ese día tuve mucho sueño. Allá en el fútbol tú estabas... Mañana te voy a ir temprano a fútbol. ¿A las siete? Sí. Y después patinaje de natos. ¿Pati... ¿Ya patina? Sí. ¿Está patinaje? Mañana. Es que está enfermita en el estómago. Kimberly, ahí le quiero un poquito para el cumpleaños de su yo-yo. No, le quiero uno entero grande. Sí, así grande, mire. Brito. No, 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 no. Yo tengo que escoger. Menos este. Ok. Gracias. Gracias. Yo les dije. ¿Cuánto papi que te mande? Se ve rico. ¿Papi, qué pedía esa? Mucho para usted, ¿no? ¿Cuántos dos? Esta, esta, esta es. Cualquiera. No, no, no. El bizcocho que me dio la comida está muy rico. Demasiado rico. Hay que darle peso. ¿Hasta cuándo tendré que recibir otro bizcocho de estos, Zola? En un año. ¿Cómo así? Luego es que en diciembre está muy lejos o qué? ¿Es mi cumpleaños dos veces o bien? Claro. En diciembre con regalo y todo incluido. No, 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 no. No, 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 no. Solo una fruta. Buen provecho. Kimberly, buen provecho. Es un día. No me traes, es beautiful. Rayan, buen provecho. Gracias. Igualmente. Con qué, mamá. Chiqui. Tome aquí, Kimberly. Má. Soy madre. Natiz. Soy madre. Natiz. Natiz. Buen provecho. Dígale, mira. Sonríe a la cámara. ¿Sonríe a la presa? Mami, tome. Patín. Acá sí. Patín. De un beso, de un beso. Salió como así, un beso. En serio, así, mire, Natz. Un beso. Mira a la cámara. Sonríe. ¿Ya te crees la crema? Ay, Dios mío, Dios mío, ahora estoy barrando. Bueno, pues papi, yo le quería decir que feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga y cumpla muchos años más. Brian. ¿Escuchaste, amor? Papito, muchas gracias. Dios lo bendiga por esas expresiones tan lindas que tienes conmigo. Y a todos, muchas gracias por haber me acompañado. Mucha comida. Espero que en diciembre del próximo año sea regalo con bizcocho incluido. Tome, Brian. Yo le llevo. Strawberry. Ay, mira lo que salió. Ay, no, ya no. Ay, no, ya no. Ay, no, ya no. Bueno, esa fecha estaba buena. 15 añitos, ¿oyó? 15 años. Tenga uno o dos. Ay, mi pata. Me duele el pie otra vez. ¿Pero le cortó? Mmm. Órale, vato. Sergio. ¿Tú pon qué? Tome, Sergio. Tome, Sergio. Yo. Tome, Sergio.